Muy buen día, ya comenzamos con lo más sobresaliente de otro nivel espectáculos, jueves 6 de abril, esta es la información. A menos de un mes de la máxima fiesta de todos los michoacanos inicie, la Expo Fiesta Michoacán 2017 ya es en los puntos finales para tener todo listo y vivir la magia de la energía, gastronomía, música y cultura que nos caracteriza a todos los michoacanos, así como los artesanos, comerciantes y artistas que darán vida a todo esto. Otro nivel espectáculos habló previo con alguno de los famosos y su fenomenal participación, como el gigante de América, Bronco. Eso es maravilloso y lo agradecemos con el corazón y toda nuestra gratitud para Morelia Michoacán. Es una emoción estar otra vez nuevamente en Morelia Michoacán, toda la gente por aquí es parte de nuestra historia, son cómplices de nuestra vida artística, siempre, cada vez que veníamos por aquí, pues estaban llenos los lugares y estamos muy agradecidos, un agradecimiento para toda la gente de aquí, de Morelia Michoacán. Emanuel y Mijares. Queridos amigos de Morelia, nos vemos mucho cariño en este tour, amigos, Emanuel y yo, yo y Emanuel, todos juntos. Esperamos a todos con el tour, amigos, esperemos que esa noche se diviertan muchísimo, que nos acompañen y que tengamos una noche linda y llena de alegría. Un saludo, soy Emanuel, escucha música y Dios nos acompaña. Para otro nivel de espectáculos, su amigo Mijares un beso muy grande, con mucho cariño. Julián Álvarez. De verdad, yo todo corazón, mil gracias a todo el público que el año pasado vino a acompañarnos y nos recibió la noticia que nos había ido, habíamos sido los artistas que nos había ido muy bien y créame que nosotros, pues cada año tratamos siempre de ir superando lo que estamos haciendo, entonces esperamos que el espectáculo, el show también les guste y pues, y ojalá se vuelvan a repetir, no una, dos, tres. Gracias por tanto apoyo a pesar de eso y por estar aquí con nosotros en esta noche, por todo lo que nos están permitiendo y ojalá sean muchas cosas más por delante de antemano. Mil gracias. Particularmente Morelia siempre ha sido para mí una plaza noble, la gente noble, gusta de la comedia, bendito sea Dios, siempre se ha abarrotado. Estoy muy agradecido de que Morelia siga vigente, que siga en la brega, de tener estos espacios para el pueblo, que a pesar de los pesares siga mostrando una cara amable y que no lo dejen de hacer. Eso me reconforta como mexicano, como humorista, como artista, me da mucho gusto eso. Vándalos Recoditos. He encantado de la vida, la verdad, de poder estar una vez más con la gente de Morelia, en el estado de Michoacán, en el mozo estado de Michoacán. Y la neta, pues tratamos de siempre hacer la música que a la gente le gusta, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, esperamos que a nuestro público le guste en esta ocasión, por su belleza natural, por lo colonial de algunas calles, y la gente pueda disfrutar de algo bonito, aparte de nuestra música, un video en un lugar bonito. Molotov. Un saludo para otro nivel, Chandel, Chida, la banda. Los Tigres del Norte. Bueno, contentísimos el público de Morelia, y pues nos queremos agradecerles la amabilidad a todos los medios, a ustedes, por dejarnos y nos permitirnos saludar, hay tanta, tanta gente que ustedes tienen, y pues enviarles un saludo muy cariñoso, aquí en todo el estado de Michoacán, aquí en Morelia, un saludo muy cariñoso. Este año marcará la historia a esta expo fiesta Michoacán, al traer artistas de talla internacional como Marc Anthony y Enrique Iglesias. La espera la tenemos todos, pero cada día se acerca, más ese máximo escaparate, que traerá mucha cultura y diversión a la sociedad. Estaremos presentes en todos y en cada uno de los eventos, para mantenerlos informados. Esto es lo más sobresaliente en el mundo de los espectáculos. Mi nombre, Darío Santana, y búscanos en redes sociales, como Otro Nivel, Chandel Oficial. Hasta la próxima, que tengan un excelente día.